Pero por favor señora controles, si te parece que esta loca Necesito que me ayude A identificar si el cuerpo que esta aquí es el de su marido Por favor colabore con la ley Mi marido señor oficial Quístele la sábana para ver si lo puedo reconocer ¿Lo reconoce? No, no es él, no lo reconozco Quístele la camisa Quístele la camisa para ver si lo reconozco ¿Qué? ¿Y la camisa para qué? Si lo que yo quiero es que a usted le vea el rostro, no es cuerpo No lo reconozco, no lo reconozco Quístele el pantalón ¿Qué? ¿Y el pantalón para qué? Ya le quité la camisa, le destapé el rostro ¿Y el pantalón qué sentido tiene? Quístele el pantalón Ok, ok, está bien, cálmese, cálmese No llore y cálmese Se lo voy a quitar porque la veo que está muy desesperada a usted llorando Pero nada más por eso Cálmese, por favor, hágame el favor No lo reconozco, señor policía, no lo reconozco, no lo reconozco Un último favor para poderlo reconocer Pélele su miembro Pélele su miembro, sólo así no voy a poder reconocer ¿Cómo se le ocurre, señora, que yo voy a hacer semejante atrocidad? No, 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 olvídese, olvídese de eso ¡Ay, mi marido! Ya, ya, está bueno, está bueno, está bueno Ya me tiene ya aburrido con tanta cantaleta suya Lo voy a hacer Quiero que reconozca si es o no es su marido Porque ya hice demasiadas cosas Y ya me estoy excediendo de mis límites ¡Ay, qué cosa es esto, señora! ¡Sí, es mi marido! ¡Es mi marido! ¡Sí, él es! ¡Él es! Pero señora, pero ¿cómo dice que es su marido? ¿Cómo lo reconoció? Porque él siempre que llevaba borracho a la casa Siempre decía Los policías me pelan la ver...